¿Qué es lo que se ha llevado a las 3 o 4 de la mañana? Yo me he levantado a las 3 o 4 de la mañana a cosechar un cajón de lechuga. Bueno, ustedes también lo saben. Y te lo pagan 200 pesos y vos decís, dejante los chicos todo el día solos o con los abuelos. Como mujer me sentí frustrada un montón de veces porque me sentía sola. Si bien estaba con mi papá y que él me apoyaba, hija, vamos, no hay problema. Mi pareja también y mis hijos me acompañaban y demás. Yo sentía que les restaba tiempo a ellos porque no era lo mismo. Sabía que estaban conmigo en el campo pero me faltaban, es mucho esfuerzo. Mi nombre es Andrea Balgetic, tengo 39 años. Soy productora agroecológica, soy mamá de 6 niños. Y empecé desde chiquitita en lo que es el rubro de la huerta. Todo nació con un poquito de plantines más que nada. Y después empezamos a trabajar un poquito más la huerta. Empecé a producir, produciendo, empecé a adquirir clientes que me compraban la lechuga, la selga, la remolacha y demás. Y después nos fuimos equipando un poquito. Me encargo de todo lo que es insumos. Me estoy encargando de entregar pedidos, de hacer los pedidos, levantar pedidos y demás. Esa parte me corresponde a mí. En cuanto al rol de la mujer en el medio rural, sí notaba como que había una diferencia. Después cuando empecé a manejar, para acá, para allá, de hecho me pasaba cuando iba a comprar plantines y demás. Siempre veía que había muchísimos hombres cargando, descargando y se ocupaba siempre el hombre. A partir del 2019, 2020, aproximadamente, yo empecé a ver un cambio como que la mujer se empoderó más. Es lo que yo empecé a ver. Era como que tenía otra pisada, se animaba a proyectar más, se animaba a decir, quiero hacer la huerta y ya no dependía de que si el marido podía darle una mano o no darle una mano y demás. En el campo, si estás la pareja, tiene que agachar el lomo la mujer y el hombre. No hay diferencia. Porque si tenés que ir a ordeñar una vaca, tanto la va a ordeñar el hombre como la mujer. Para mí pensar, si estoy con una pareja que está trabajando en el campo, me tengo que ayudar. Es mi destino, piedra y camino, de un sueño lejano y bello, vida y soy peregrino. Soy María Beatriz Gómez, de González, soy casada, tengo cuatro hijos, 18 nietos y 8 bisnietos. Bueno, acá hace 23 años, como les dije, vinimos un 16 de abril. En sí, prácticamente, nos vinimos a otro campo. Yo estuve un accidente en la rodilla porque me pateó un caballo. Y, bueno, de ahí yo me iba a volver a mi casa, que quedaba el Mercedes, el otro campo. Y antes de irme, me llamaron y me recomendaron si yo quería venir acá a Villa Espín. El sueldo era muy bajo, en ese tiempo vinimos con 300 pesos. Mi marido acá, el trabajo de él es cortar el pasto y cuidar nada más, porque no tiene animales. Todos los animales que hay son nuestros. Y el trabajo que hago, por ejemplo, bueno, ahora ya no, porque ya paré un poco. Pero antes yo le ayudaba, por ejemplo, plantamos las plantas de nueces, 175 plantas de nueces pecan. Y después se dedicó a hacer los animales. Bueno, sí, por ahí lo ayudo con las gallinas, que ando ya, como no puedo andar mucho, los chanchos, que eso se encarga él, de darle de comer. Tenemos lechones, hay ovejas. Y el trabajo mío es eso, por ahí juntamos nueces. Ya la huerta tampoco ya la podemos hacer con él, porque yo de la cintura tengo dos hernias de disco y no puedo andar mucho con la pala. Más que mi jardín, por ahí arriba, plantando un poquito de planta. Ayer me fui a juntar un poco de nueces. Y después, bueno, él carnea y le ayudo, eso sí, para armar los chorizos, los salames, los dos de a poco. Pero le sobran las rosas. Y para mí es muy poco. No está bien. Es como yo te digo, es la pareja de fulano, la señora de fulano. Pero, no sé, lo reconocen. Yo creo que a mí me mandaron a la mujer rural hace como cuatro años, ¿no? Cuando se hacía la fiesta de la mujer rural. Creo que falta un poquito más enfocar en ese sentido, ¿no? Ya te digo, para mí es como que es la mujer de fulano. No está bien como mujer rural. Que tenga más, ¿cómo te puedo decir? Tiene que haber más difusión, digamos, ¿no? Por ahí, para que la reconozcan realmente. Porque es como vos decías, es un solo sueldo. Por ahí tendría que ser como repartida la cosa, ¿no? Por ejemplo, va el casero, como es mi marido acá. El casero es casero. La mujer le tengo que ayudar porque es mi marido, ¿no? Así que me parece que falta todavía más difusión para la mujer rural. Para que sea más reconocida. Prácticamente, toda la Argentina. Porque vos date cuenta que entre ríos, corrientes, hay muchas mujeres que te trabajan a la par del hombre. Y hay mujeres que también te amansan los caballos. Que eso es trabajo de hombre. Y hay mujeres que sí que lo hacen. Así que falta más. Por ejemplo, en Corrientes hay una fiesta que es la fiesta del peón rural. Y la mujer no existe. Y esa mujer está con ese hombre, con el peón rural. En un hilo, mi negra linda, te vi bailar. Cómo olvidarte, Cerrillo, si por tu culpa tengo mujer. Morena, cerrillana, con alma y vida, te cantaré. ¡Bueno! Todos los carnavales para Cerrillo te llevaré.